Hoy les traigo el Anime Japan 2016 reportaje visual. Hola a todos. Hace ya un tiempo celebramos Anime Japan 2016 en Tokyo Big Sips. Hemos hecho muchos vídeos de noticias acerca de los animes que se estarán presentando este año y el próximo. Pero, ya basta de noticias. Aquí les traemos un reportaje de puras imágenes de lo que fue la exposición de anime más grande del mundo. Prepárate para más de 50 fotos de la convención Anime Japan 2016. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!